En 2020, trabajé en un call center bastante horrible de Zapopan, Jalisco. No quiero decir específicamente cuál era el lugar, pero, en general, todos los call centers son lugares horribles, con un ambiente súper pesado que te succiona hasta el alma, salarios de la patada y la clásica explotación laboral de diario. Yo, a pesar de ser una chica bastante extrovertida, odiaba hablar con desconocidos. La gente ya tiene una idea muy preconcebida sobre ti a la hora de recibir tus llamadas. En cuanto se ve un número desconocido, ya todo mundo sabe que es alguien de un call center, llamando solo para molestar y para hacer perder el tiempo. Así que los pocos que contestan solo lo hacen por tres razones. Por distraídos, porque nunca les ha llamado alguien de un call center o porque quieren jugarte una broma. A mí, por desgracia, me tocó una cuarta razón. Una razón fuera de esa lista y una muy perturbadora. Aquel día, había realizado mi llamada número 20 y me respondió un señor. Por su voz, supuse que probablemente era alguien entre sus 50 y 60 años. Le comencé a platicar de todo tipo de ofertas y recargas de celular que yo ofrecía, a lo que él, muy convencido, me decía que sí a todo. Cabe mencionar que fue la llamada más productiva que tuve mientras trabajé en ese call center. Prácticamente, le vendí de todo. Pero el único contratiempo era que el señor constantemente preguntaba de mí y de mi vida. Me preguntaba que cuál era mi nombre, mi edad, qué música me gustaba, etc. Yo, tratando de ser amable y evitando pensar en lo incómodo de la situación, pensaba en que probablemente era solo un señor aburrido, buscando con quién platicar. El señor, antes de que finalizara la llamada, me preguntó que cuál era mi número para poder seguir platicando a gusto. Le comenté que no podía darle esa información, por políticas de la empresa, y me despedí de él. Debió de haber pasado un mes desde aquella llamada, hasta que un día, saliendo del trabajo, en el estacionamiento, noté a un señor caminando de un lado a otro, como si estuviera vigilando o buscando algo. Caminé hacia mi coche, cuando comencé a notar que el señor se acercaba hacia mí. Me detuve, pues probablemente quería preguntarme algo. El señor, ya grande y con una enorme sonrisa, me llamó por mi nombre, preguntándome si así me llamaba. Yo, ¿algo confundida? Le dije que sí, y le pregunté que quién era y qué quería. El señor se presentó, y me dijo que nos conocíamos de hace poco, y que habíamos tenido una conversación muy amena los dos por teléfono. Tardé unos segundos en comprender quién era él, hasta que finalmente hizo clic. Era aquel señor amable que me compró y aceptó todo tipo de ofertas que yo le ofrecí, y ahora estaba aquí, buscándome. Yo, algo angustiada por la situación, le dije que era un gusto conocerlo, pero que ya me tenía que ir. El señor me detuvo a la puerta, me dijo que nos fuéramos a su coche, que se encontraba a unas cuantas filas de distancia. Él me llevaría a cenar, y después me regresaría a mi casa. Intentaba guiarme hacia su vehículo, pero yo me negaba. No sabía si sentir lástima, miedo o qué, porque aquel hombre parecía indefenso, y quién sabe, Chance lo único que quería era tener a una amiga, pero tampoco me iba a exponer con un completo desconocido, así que me puse firme, y le dije fuerte y claro que no, que ya me tenía que ir. La mirada de aquel señor cambió de un instante a otro. Ya no tenía la misma expresión risueña con la que me había recibido. En cambio, tenía una expresión que inspiraba a odio. No dijo nada más. Se fue a su coche, y yo me subí al mío. Dentro del coche, comencé a hiperventilarme. Aquella situación fue rara, y solo quería irme a casa lo más pronto posible. Comencé a manejar hacia mi casa, volteando por los retrovisores a cada rato. En una de las paradas por el semáforo, alcancé a ver un coche muy parecido al del señor, tan solo a cinco carros de distancia de mí. En cuanto el semáforo se puso verde, aceleré, y comencé a dar vueltas por calles desconocidas, intentando perder aquel coche a toda costa. Ni siquiera estaba segura de que aquel hombre me estuviera siguiendo, pero no me iba a arriesgar a descubrirlo. Mi recorrido diario de 15 minutos se terminó convirtiendo en uno de más de media hora, hasta que finalmente decidí que era momento de regresar a casa. Al día siguiente, le comenté a mi jefe lo sucedido, pero únicamente me recomendó no prestarle mucha atención al asunto y seguir trabajando. A pesar de mi desesperación y ansiedad por encontrar algo de ayuda en algún lado, mi jefe, como siempre, decepcionándome. Después de otro largo y tedioso día, trabajando en el call center, salí directo a mi casa. Esta vez tomé mi ruta clásica para llegar, pues murgí a descansar. Llegué, me estacioné y comencé a abrir la puerta de mi casa. Noté tan solo unos segundos después, al mismo coche del señor de ayer, entrar a mi calle. Se estacionó frente a mi casa y comenzó a hablarme como si no hubiera pasado nada, tratando de actuar tranquilo y amigable, como habíamos hablado anteriormente por teléfono. Me dijo que era un gusto encontrarme por aquí, y que era la oportunidad perfecta para poder salir a pasear juntos y conocernos. Que me subiera a su coche y que nos fuéramos a tomar un cafecito o algo por el estilo. Esta vez no contesté, y traté de abrir mi puerta lo más rápido que podía. Con los nervios, la llave se me perdía entre el resto de mis llaves, a pesar de que esto nunca me ocurría. El señor me seguía hablando, a pesar de mis claras señales por ignorarlo. Fue entonces cuando escuché la puerta de su coche abrirse. Venía directo hacia mí, y yo todavía no lograba abrir mi mugurosa puerta. El señor se acercaba más y más, todavía intentando hablarme bonito. Comencé a gritar, pidiendo ayuda como loca. El señor continuaba con su pequeño acto, y me trataba de tranquilizar tocando mi hombro, tratando de llevarme de nuevo hacia su coche. Pero mis gritos incesantes dieron fruto, pues varios vecinos se asomaron por sus ventanas y comenzaron a gritarle al señor, exigiéndole que me dejara ir, que la policía ya venía en camino. El señor, ante la presión, sucumbió. Me empujó hacia la acera, y se retiró en su coche. Los vecinos preguntaban si ya me encontraba bien, e incluso algunos bajaron a asegurarse de que así fuera. Y sí, físicamente me encontraba bien, pero mentalmente me encontraba en un infierno. Al día siguiente, en medio de un acto impulsivo, decidí renunciar a mi trabajo. Era lo mejor para mi salud mental, y gracias a Dios que lo hice, porque tan solo unas semanas después, encontré un trabajo de secretaria donde pagaban más del doble de lo que yo ganaba ahí. Me mudé con una amiga durante unos meses, en lo que buscaba un nuevo lugar donde rentar. No pensaba regresar a mi casa, a menos que fuera por ropa o por otras pertenencias. Y siempre venía acompañada de mi amiga. Aquí termina la saga de mi horrorosa aventura trabajando en un call center. Mi recomendación final, no trabajen en uno. Para más contenido de terror, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.